Dejen llorar, yo no sé qué traigo, no sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajena mi falso orgullo se doblegó Qué poco valgo sin tu cariño, qué poco valgo ya sin tu amor Dejen que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nadie, que no soy nada Que nada valga sin tu querer Mujer, quiero que sepas que ando tomando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando con llanto amargo Mi falso orgullo y mi vanidad Dejen que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Dejen llorar, yo no sé qué traigo, no sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajena mi falso orgullo se doblegó Quiero que sepas que al verte ajena mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño, que poco valgo ya sin tu amor Me llanto te loco Yo no sé sipas que al verte ajena mi falso orgullo se doblegó En el pez el año Dejen que mi falso orgullo se doblegó Y deslóscopo de la iglesia